Su interés por las diferentes melodías, el ritmo de las canciones y encontrar sentido en cada palabra, llegó desde que era una niña para quedarse y hacer de Sofía Valdés una gran artista. Empecé con música desde que tenía como ocho años, pero yo diría que mi pasión siempre fue por escribir canciones. Y como a los 13, 12 años, ahí fue cuando me empecé como que, en serio, como que a meter a escribir canciones. Su primera canción la escribí a los 13 años y no fue hasta septiembre de 2020 que lanzó su primer tema. Tengo un EP nuevo que va a salir, se llama In Bloom, y estoy súper emocionada porque es un proyecto que, o sea, es como que, está un poco de miedo porque es mi segundo proyecto y espero que sea tomado igual de bien que el primero, pero ya estoy trabajando hasta en el tercero ahorita mismo, así que, pero el segundo va a salir pronto. La panameña ha estado de gira con artistas internacionales, siendo telonera de sus conciertos. La oportunidad de poder presentarme en muchos festivales como Lollapalooza, Outside Lands, ACL, me fui en tour con Boy Pablo, que es un cantante noruego, pero en verdad es de Chile. Y fue súper divertido irme con ellos, abrirles el show a ellos y ya, simplemente voy a seguir haciendo eso y voy a seguir tratando de hacer más música. La forma que Panamá ha recibido todo como que me ha hecho súper feliz. Con estudios en una academia de artes en Michigan, posteriormente continúan el Instituto de Liverpool para las Artes Escénicas, la universidad fundada por el mismo Paul McCartney. Tuvo un espacio en el sitio web de la prestigiosa revista Rolling Stone, donde su rostro apareció junto al de otros artistas que se presentaron en el Lollapalooza 2021. Y firmada por la disquera Warner Records, Sofía Valdés es una mente brillante. ¡Gracias! ¡Gracias!